Buenas tardes, para quien no me conozca, soy historiadora del arte y máster en gestión cultural y os vengo a exponer el trabajo Redescubriendo Cementerio de Montjuic porque he localizado obras que nadie conocía ni tampoco estaban en las tesis doctorales que se les ha dedicado a estos escultores prefiero la palabra Redescubrir que no como descubrir porque estas obras en su día eran conocidas pero el paso del tiempo ha hecho que sean olvidadas por lo tanto, os mostraré a continuación este redescubrimiento de obras que nadie conoce ¿Sí? Claro Esta investigación es fruto de mi trabajo de fin de grado y mi trabajo de fin de máster que quien esté interesado está colgado en la plataforma de la Universidad Abierta de Cataluña si ponéis mi nombre completo aparece en Google Entonces, en estos dos trabajos lo que hice fue hacer un inventario de Cementerio de Montjuic a nivel escultórico, inventaría 350 esculturas muchas de ellas desconocidas, pero me di cuenta que había muchas desconocidas El trabajo consiste en una consulta archivística, consulta bibliográfica y también en hemeroteca porque si os fijáis, estas obras en su día aparecían en las revistas más importantes de la época y por lo tanto, si ponía quien las labró, así podía atribuirlas a las obras de cementerio que a lo mejor no estaban firmadas También hice un trabajo de campo exhaustivo, durante un verano entero estuve en el cementerio con mi pareja porque siempre es mejor hacer el inventario acompañado y luego también he estado tres años que he ido yendo eventualmente a consultar cosas Entonces, el trabajo de campo tiene varias problemáticas que bien hemos encontrado esculturas sin firmar Algunas esculturas sin firmar habían estado mal atribuidas a los marmolistas que construyeron el pantalón Esto os lo explicaré a continuación Firmas en mal estado Gran variedad de firmas para un mismo escultor, cosa que también dificulta su atribución Firmas ocultas detrás del musgo Y muchas veces, imposibilidad de ver las firmas porque están en el interior de los panteones Fijaros, aquí mi pareja que estaba mirando por el agujero de un panteón con la cámara del móvil, porque es la única que permite pero luego nos dimos cuenta que dentro había una escultura de Benance Balmichana única porque como estaba en un interior, nadie sabía de su existencia Aquí os enseño la envergadura del cementerio de Mungy para que os podáis hacer una idea porque muchas obras son desconocidas Y aquí os muestro la gran variedad de firmas que puede tener un escultor o no, porque tampoco firmaba muchos de ellos Este caso es un caso de otra investigación que hice del cementerio de Poplenau en que os muestro que, por ejemplo, la firma está en mal estado se puede leer Balmichana pero que gracias a que se conservan unos bocetos de esta obra en otros museos pude saber que estaba realizado por Agua Pito, uno de los hermanos Balmichana Por lo tanto, el inventario es necesario, pero también es necesario mirar más allá y consultar todas las fuentes que se pueda para atribuir estas obras Y ya entrando en materia, para quien no conozca el cementerio de Montju que está situado en Barcelona fue construido por el arquitecto Leandro Alvareda en 1883 y fijaros que aprovecharon toda la parte de la montaña para construirlo y es una imagen de la ciudad de los vivos una auténtica necrópolis con sus calles, sus avenidas, con sus puentes, sus edificios administrativos una auténtica ciudad de los muertos y este es el estado original del cementerio de Montjuic supongo, os he puesto el ángel emblemático del panteón Urrutia para que localicéis donde está, está en el cementerio de Montjuic más adelante os hablaré sobre él empezamos con las obras redescubiertas de la familia Baimichana ahora mismo se le está dedicando un año entero en la universidad para el estudio de estos escultores fueron discípulos de Damia Campeñ el escultor neoclásico que a su vez fue discípulo de Antonio Cánova imaginaros la calidad que tienen estos escultores empezamos por uno de los panteones más ignorados porque en la década de los años 70 el panteón fue vendido y se cambió de nombre entonces había muchas referencias de estos escultores que habían trabajado en un tal panteón Kerr y en un tal panteón Milaregut pero nadie era incapaz de localizarlos entonces me puse a buscar si existía el plano o el boceto de este panteón y efectivamente lo encontré y entonces gracias a este plano pude encontrar que panteón se trataba y también decir que no es que hubiera un panteón Kerr y un Milaregut sino que se trataba del mismo porque la mujer del señor Kerr era la señora Milaregut estos son unos ángeles de Agapito ninguno de ellos está firmado que están en el exterior del panteón y aquí podéis ver esta maravilla ignorada donde podemos ver que hay el retrato del señor Kerr pero está enterrado el señor Valls esto suele pasar mucho cuando se vende un panteón cambian todo y esto a los historiadores del arte nos perjudica muchísimo fijaros que gran técnica escultórica que realismo y aquí la señora Milaregut creo que los retratos fueron realizados con máscaras mortuorias y es curioso que después de la familia Baymichana estos escultores las figuras yacientes no se realizaron más en los cementerios catalanes es una tradición que con ellos muere y aquí os muestro para que veáis la importancia de este escultor que en el prado que se conoce como la Gran Pinacoteca una de las únicas obras que tiene expuesta es de Agapito Baymichana y fijaros la similitud de las dos obras bueno, esto os he puesto un ejemplo para que veáis la influencia clásica también estaban estas tres esculturas que tampoco están firmadas no se sabía si eran de ellos o no pero me di cuenta nuevamente que en los museos habían bocetos y también estaban firmados por Agapito por lo tanto la atribución total a este escultor y además también tenemos aquí en la parte derecha nuevamente este boceto de escultura esta es una tumba del hijo de Venancio que también nadie conocía está firmada la firma está muy mal estado pero también pude localizarla lo mismo de su padre también si os fijáis aquí en la lápida pone Ventura Hermanos y todo el mundo que pasaba pensaba que la obra era de Ventura Hermanos pero en cambio aquí se puede leer familia Baymichana bueno, Venancio Baymichana perdón y aquí os muestro pues estas cuatro esculturas redescubiertas de esta familia y además también podemos ver esta influencia hacia el modernismo y simbolismo con el paso de las generaciones hablamos ahora de Josef Jimona el escultor modernista más importante conocido que hizo la obra del Desconsuelo que está al lado del Parlamento de Cataluña en que me di cuenta que esta obra del cementerio no está firmada pero conociendo su obra pensé que tenía una gran similitud al monumento de San Izaga de San Sebastián y por tanto se la pude atribuir ambas están hechas el mismo año y ambas no están firmadas era muy común en Jimona utilizar la obra las esculturas dedicadas al arte público también para fines funerarios por ejemplo como en este caso vemos este panteón que también utiliza el mismo modelo y también para una escultura que está en el claustro de la Catedral de Barcelona en este caso este relieve también de Jimona encontré varias referencias de la época leyendo en la vanguardia de 1930 que decían que era de Jimona entonces busqué el panteón y efectivamente estaba firmado nadie se había dado cuenta Jimona en su día hizo este gusto también para el doctor por lo tanto seguramente ya también por la firma pero también esta vinculación directa con con el doctor en el relieve se muestra la caridad y aquí la mano derecha pues este perrito que puede simbolizar la fidelidad pero a su vez también simboliza lo que lo llamamos el psicopompo los perros nos acompañan en vida pero también en la muerte es una figura de psicopompo Enric Clarasov fue otro escultor muy vinculado al círculo de Ramón Casas y Santiago Rosiñol es uno de los escultores que más obra hizo del cementerio de Montjuic y esta obra también está firmada y nadie se había parado a mirar la firma y efectivamente era de Clarasov me gusta mucho esta obra por el hecho de que es una técnica realista poco común en el escultor y luego aquí también tenemos otro ejemplo de este panteón que gracias a una fotografía que está en un catálogo de la obra de este escultor sin decir de dónde es también se pudo atribuir a este panteón de Montjuic panteón que es espectacular fijaros este ángel y esta conexión con el mosaico que hay detrás os fijáis parece que el alma sale del sarcófago hacia el cielo acompañado de este ángel psicopompo también esta obra que también está firmada de otro escultor muy importante el escultor que hizo la escultura de Colón de Barcelona nadie se había fijado en su firma y en el interior del panteón hay también este Cristo que no está firmado pero que encontré una fotografía en la ilustración artística donde decía que había sido también hecho por el escultor por lo tanto otra obra que hemos podido atribuir Josep Campeñ es otro de los grandes escultores hijo del que os comentaba que había sido escultor ay perdón Nebot es que me sale en catalana la palabra Nebot bueno Sobrino sí, perdón Sobrino del escultor Damiac Campeñ y esto es una obra que se encuentra en el interior de un panteón que está firmada y que es la única piedad que se conserva del escultor también desconocida no vamos de tiempo ¿vamos bien? vale y bueno destacar que es una pena porque es una obra que está en muy mal estado las personas que han estado limpiando el panteón lo han hecho por lejía y es una pena porque es una gran obra que debería estar en un museo y aquí os comento mi teoría sobre el panteón Urrutia que en su día hace dos años expuse en Atenas en Grecia en la reunión de los cementerios de la Asociación Europea en que creo que este ángel tan famoso del panteón Urrutia fue realizado también por el escultor también ¿por qué? porque el arquitecto Antonio Lila Palmés hizo varios proyectos con Campén y quién no si has colaborado con un escultor le pidas que participe en tu panteón además ellos eran maestros de una escuela de bellas artes y uno de ellos era el director y el otro era el secretario tenía una relación muy íntima con el paso del tiempo se ha dicho que esta obra ha sido realizada por Martínez y Furtún los escultores pero esto es falso yo estoy rotundamente convencida de que esto no es así sino que estos escultores básicamente se dedicaron a hacer la escultura decorativa del panteón y no la escultura principal porque esto pasa mucho en los cementerios catalanes que se olvidan de firmar las obras no sabemos el motivo pero es así y Campén es famoso por eso otra de las teorías que podría surgir es que hay muchísimas copias de esta obra realizadas por un marmolista que se llama Josep Planas y bueno os podéis ver claramente de que no se trata del mismo escultor evidentemente por lo tanto también descartamos esta opción de que fuera Josep Planas el que realizó esta obra y fue Josep Campén realmente su auténtico escultor y aquí os muestro de manera inédita que mucha gente desconoce que esta obra tenía una alegoria de la fe que coronaba el panteón completamente desconocida no localizada y que también se parece estilísticamente a muchísimas obras de Campén por lo tanto la atribución yo creo que podríamos estar todos de acuerdo en que claramente esta obra fue realizada por Josep Campén y nada y aquí es todo muchas gracias por asistir a la conferencia después con Montserrat seguíamos en esta mirada en este qué y tiene que ver mucho y ya lo llamaba así redescubrir redescubrir lo que ya conocemos pero redescubrirlo como una posibilidad de meternos en complejidades de atribuciones que muchas veces como decías se hacen difíciles porque los mismos autores como Jimona Clarasó que son muy conocidos en un contexto a lo mejor museístico en el cementerio pues quedan un poco divididos sus nombres no los firmaban entonces todo el trabajo de consulta de fuentes la alta calidad que también muestran las obras y toda esta conexión con el saber redescubrir y darle a los espacios a los espacios funerarios una mirada distinta acerca de lo escultórico más específicamente que es